Me gusta el sabor de tus besos, me gusta el sabor de tus besos, porque me sabe el café. Sabor de café, sabor de café, sabor de café, que rico es. Sabor de café, sabor de café, sabor de café, que rico es. Me gusta mirar tus ojitos, me gusta mirar tus ojitos, porque tienen color de café. Color de café, color de café, color de café, que lindo es. Color de café, color de café, color de café, que lindo es. Color de café, que lindo es. ¡Gracias!